La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, conocida por su participación diaria en los medios de comunicación del régimen, se vio envuelta en un inusual incidente durante una entrevista telefónica con el Canal 4, propiedad del Frente Sandinista. Este hecho, que ha generado especulaciones y desconcierto tanto a nivel nacional como internacional, ocurrió el pasado viernes durante la transmisión en vivo de un programa en el que Murillo estaba participando a través de una llamada telefónica. Mientras la vicepresidenta estaba hablando y leyendo un informe, se escuchó claramente un grito de ayuda en el fondo, lo que llevó a una interrupción abrupta de la comunicación. Tras lo sucedido, no hay información oficial sobre el tema. El Canal 4, al percatarse de lo ocurrido, continuó con su programación como si nada hubiera pasado, lo que ha suscitado aún más preguntas sobre lo sucedido y ha generado un intenso debate en las redes sociales. Aunque el video de la intervención de Murillo fue compartido en línea, los medios del régimen optaron por no difundir el momento en el que se escuchó el grito de auxilio, y el Canal 4 eliminó dicho fragmento de la transmisión en línea. En las redes sociales circula una serie de especulaciones sobre un supuesto derrame cerebral que habría sufrido Murillo, otros afirman que Murillo se desvaneció mientras hablaba por teléfono y la voz que se escucha de fondo es de otra mujer que pidió ayuda en el momento en que Rosario Murillo cayó al piso. Las especulaciones aumentaron más debido a los fuertes sismos que han ocurrido en estos días en Nicaragua, donde Rosario Murillo brilló por su ausencia, algo que es inusual, debido a que Murillo siempre sale a dar los informes de ubicación y magnitud de los sismos. Sin embargo, esta vez no compareció en ninguno de sus medios de comunicación, lo que generó preocupación entre sus seguidores. Murillo, de 72 años de edad y esposa de Daniel Ortega, es conocida por dar un informe de lunes a viernes en sus medios de propaganda, donde muy a menudo destila odio contra sacerdotes, opositores y todo el que se opone al régimen, a los que entre otras cosas califica de hijos del demonio, terroristas y golpistas. Los verdaderos diablos son los que tocaban las campanas para mandar a matar a nuestro pueblo. ¿Y usted qué opina sobre este incidente? ¿Qué cree que le pudo haber sucedido a Murillo para que gritara la palabra ayuda y lanzara el teléfono? Deje sus comentarios.